¿Con qué empresas y con qué marcas específicamente ustedes están trabajando para llegar a los productores agropecuarios? Nosotros, Fede, somos distribuidores oficiales de Singenta y NK Semillas. Ese es el fuerte nuestro con zona cerrada en la región donde estamos. También comercializamos productos especializados como en nutrición de cultivos, como son los productos de Stoller. Así que el foco, Fede, Singenta y NK Semillas. Dentro de lo que es el cultivo de maíz, Fede, casi como en primicia te lo estamos tirando a o, estamos presentando el nuevo híbrido de esta campaña, que es el nuevo NK 890 Viptera 3. Siempre decimos que tenemos una solución para cada problemática de los productores. Nos gusta estar siempre en contacto con los productores, estar en su campo, buscando soluciones a sus problemáticas. Y dentro de lo que es la paleta de maíz, tenemos la paleta generalmente más completa del mercado, ¿no? Empezando desde el híbrido NK 840, en sus versiones Viptera 2 y Viptera 3. Para aquellos lotes donde los rendimientos no superan los 9.500 kilos, en un promedio, que en la zona hay muchos lotes así, nuestras recomendaciones son usar el híbrido 840, en su tecnología Viptera 2 y Viptera 3. Dentro del segmento de alta tecnología para aquellos lotes que son superiores a los 9.500 kilos de rinde, en fecha de siembra temprana, nosotros recomendamos los híbridos NK 897 y NK 979, los dos híbridos en tecnología Viptera 3, que es lo que es la tecnología Viptera 3, Fede, tiene el mayor complejo de herbicidas que tiene el maíz, glifosato y glufosinato de amonio, y también lo que es plástico, plástico en gusano cogollero e isoca de la espiga. La campaña Fede arrancó muy movida en la fecha de marzo, abril, ahí algunos productores empezaron a tomar posición temprana de algunos productos, un poquito por la incertidumbre política que estamos viviendo hoy en día, también el tema de pandemia. Igual se ha seguido comercializando normalmente, nuestra empresa ha trabajado siempre de manera normal, teniendo por ahí un poquito los recaudos que estamos viviendo hoy en día por el tema sanitario, hemos puesto a disposición de los productores todos los canales digitales que tenemos a nuestro alcance para comunicarnos, y nunca dejamos de operar nosotros de manera normal. ¿Qué es lo que vemos para adelante? Un año por ahí que tiene una incertidumbre política bastante grande, y el clima se viene manifestando por ahí, un clima medio más bien neutro, pensamos. Así que bueno, nosotros, todas las conversaciones que tenemos con los productores es que se sienten con nosotros, los ayudamos a planificar su campaña, ¿no? Los ayudamos a definir mejor los cultivos y ubicar quizá cada híbrido para cada lote y para cada planteo que tienen.